Y vamos a celebrar la una noche de los años de conocimiento Bienvenidos a este año de la mega concertación musical Para seguir presentando a la declarada selección de Perú La primerísima Chau, pero bonita y otra Siempre bonitos En un año vamos a celebrar la selección de Perú Vamos, eso, eso, eso Eso, 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 eso Ese, eso, eso Un miércoles En un momento de la colección 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 Y yo me voy a celebrar la selección ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!